Luego de dos meses, Deportes Melipilla volvió a ganar por el campeonato de segunda división. En la fecha 15 recibió a Deportes Copiapó, a quien venció por la cuenta mínima ante cerca de 150 espectadores en partido dirigido por Marcelo Ponce. El local se aproximaba con esta jugada en donde Pavés toca para Odulcién. Este es sede para Munizaga, quien prueba de distancia y ataja Barraza. Otra llegada melipillana, esta vez por la izquierda. Pavés, que gana línea de fondo, envía el centro que captura Berríos, toca para Munizaga y su tiro se va por un costado. Nuevamente Pavés, encabezando el ataque melipillano, se junta con Barraza y este no logra darle bien a la pelota. Enríquez con la pelota, Pizarro comete infracción y el árbitro le muestra tarjeta amarilla, la cual traerá consecuencias. Arranca Dantañán por la izquierda y Valencia está bien en el achique para desviar el tiro del delantero Copiapino. Con el marcador en blanco finaliza el primer tiempo. La segunda fracción se inicia sin modificaciones en ambos cuadros. Es el local que avisa con este tiro de Pavés que se va sobre el travesaño. El balón rechazado por Munizaga es recibido por Sandro Berríos, quien ante la salida de Sánchez se apresura y el tiro se va por un costado. El lateral de Pizarro para Pavés, quien se logra sacar la marca, entrega para Berríos, quien prueba el arco y Sánchez, que ahoga el grito de gol melipillano. Tiro libre para Deportes, el copiapó ejecutado por Wilson Piñones y Carlos Valencia, que manotea al tiro de esquina. El lanzamiento desde la esquina es ejecutado por Joan Enríquez y Valencia en el segundo palo logra manotear cuando la pelota se colaba. El centro de Pablo Tapia y de revés le pega a Enríquez y Valencia, que ataja sin problemas. Sebastián Seida arranca por el sector derecho, envía el centro que cabecea Pavés y anota la apertura de la cuenta, colocando en ventaja a Deportes Melipilla los 19 minutos de la segunda parte. Tiro libre ejecutado por Lester Lavarca, el cual se va por un costado. Dan Tañán controla la pelota y aparece Pizarro para quitársela, pero el árbitro sanciona faul del melipillano y le muestra la segunda amarilla, con lo cual Deportes Melipilla queda con 10 jugadores. Los copiapinos pierden el balón saliendo, lo cual lo aprovecha Munizaga para probar a portería y Sánchez le envía al córner. Copiapó llegaba con este tiro de Bolton, que se va sobre la portería melipillana. Dulcién se junta con Pavés, quien devuelve de primera. Dulcién que avanza unos metros y cede para Sandro Berríos, quien en inmejorable posición eleva su remate. Pavés arranca por el sector izquierdo, se quita la marca del defensor y ante la salida de Sánchez intenta un sombrerito que el portero adivina y salva su portería. Munizaga con el balón, le entra fuerte a Roberto Muñoz y el árbitro lo expulsa inmediatamente. Ambos elencos terminan con 10 jugadores. El partido finaliza con el triunfo melipillano, que no lograba desde hacía dos meses, cuando ganó a Rangers el pasado 29 de abril. En Camarines el técnico señaló estar alegre gracias a este triunfo. Bueno, sí, imagínate la alegría que tenemos, ustedes que están reporteando todos los partidos y el esfuerzo que hacemos en cada partido no había sido premiado con los tres puntos y eso realmente es lo más importante en el día de hoy porque tres puntos, y lo hemos hablado antes, sube la moral, vuelve la confianza y podemos tener una semana más tranquila, más optimista y de cara a lo que viene, pensando siempre en seguir escalando en la tabla de posiciones. ¿Una hora destacada durante la semana posterior al partido con Santiago Mourning que se había vuelto a anotar y ahora se vuelve al triunfo? Sí, efectivamente, una de las cosas que, déficit que habíamos tenido era el gol, que cuando tú juegas y atacas y no conviertes, muchas veces al final terminas perdiendo, como nos había ocurrido. Gracias a Dios hoy día, incluso el haber hecho ese gol nos permitió fallar unos dos o tres goles más que podían haber sido nuestros, pero ya teníamos una cuenta de ahorro y eso es valorable y espero que de aquí en más las cosas vayan por ese camino de convertir, porque ahí nos acercamos más a sumar de a tres. Pese al triunfo se terminó sufriendo... Fútbol es así, es así, no hay partido que yo creo que uno termine relajado y ya tranquilo. Siempre hay situaciones, las expulsiones, los lesionados. Para que ustedes sepan, ayer en el entrenamiento de ayer tuvo un problema en su hombro, lo tuvimos que vendar, masajear y pedirle que jugara por lo menos 45 minutos porque estaba lastimado. O se terminó con su hombro malo también, golpeado Munizaga, entonces igual se termina sufriendo, pero cuando se gana, lógicamente amaina ese sufrimiento y se transforma en mucho optimismo para lo que viene. El goleador del partido señaló que se necesitaba un triunfo como este. Sí, necesitábamos este gol, llegar al gol de nuevo, llevamos muchas semanas sin ganar y jugando bien yo creo, no merecíamos perder muchos partidos, pero no concretábamos y eso a la postre se nos venía en contra. Bueno, hoy día contento por el grupo porque volvimos a ganar, volvimos a irnos felices para la casa, yo creo que la familia de cada uno es la más contenta, así que feliz por todo ello. El próximo partido será este domingo a contar de las 15.30 horas ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.